Después de que los custodios del Cerezo Municipal de Tehuacán realizaran un paro laboral exigiéndoles otorgara por igual las prestaciones laborales, esta tarde en sesión de Cabildo se aprobó un presupuesto de 585 mil pesos para adquirir equipo antimotín y 680 mil pesos para comprar uniformes para los custodios del Cerezo con la intención de subsanar las carencias del cuerpo de seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reportó para En Tiempo Noticias, Susana Vázquez Gil.